Rompe, rompe, rompe y hasta el suelo ya lo rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe y hasta el piso ya lo rompe, rompe, rompe Dale sin pena, la parita buena, dale duro nena cuando entras en escena Como tú lo haces va rompiendo los esquemas, es una hermosura como mueve la cadera Baja suavecito, dale hasta el piso, que ya quiero ver como se marca ese chorcito Que queda bonito y llena los requisitos, para que tú bailes otra pieza yo te invito Rompe, rompe, rompe y hasta el suelo ya lo rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe y hasta el piso ya lo rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe y hasta el suelo ya lo rompe, rompe, rompe